En el vídeo de hoy haremos un remake a los dibujos de Pokémon que hacía cuando era niño. Para esta ocasión seleccioné este Pokémon que yo llamaba Spati o el Pokémon Color, ¿no? No se ve particularmente como un Pokémon muy poderoso, pero la verdad es que era uno de mis favoritos cuando era niño. A lo que yo recuerdo, este Pokémon lo dibujé alrededor de cuando tenía unos 6-7 años, que fue cuando salió la primera generación de Pokémon, ¿no? Tenemos una primera versión que dibujé en este cuaderno y después hice una versión super mega remasterizada en hojas blancas, que es esta que estamos viendo ahora en pantalla. Simplemente fue como un dibujo más limpio y tal cual le puse también una descripción, que sí, les voy a dejar aquí unos segundos para que la lean porque la verdad es que está muy muy chistosa y ignoren mis faltas de ortografía porque, bueno, era muy niño, así que ni modo. Pero bueno, ahora sí vamos al remake de este Pokémon Color Spati, 20 años después de que lo dibujé por primera vez. Vamos a ver cómo nos queda este Pokémon. Para este remake, a diferencia del video pasado, voy a utilizar los programas de Adobe, Ilustrador y Photoshop, ¿no? Ilustrador primero para hacer los contornos y después lo vamos a colorear en Photoshop. ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.